Para salvar su vida, un taxista nos reveló que debe pagar hasta 500 quetzales a los extorsionistas. Me encuentro en una de las calles de la ciudad de Guatemala. En este momento voy a abordar una unidad de taxi rotativo para conocer cuál es la historia de un taxista, la historia que vive día a día para ganarse la vida. Acompáñenos. Ya nos encontramos acá dentro de un taxi rotativo. Nos encontramos al que vamos a denominar como Carlos, para no exponerlo. Carlos, ¿desde qué horas inicias esta actividad diaria? A las 4 y media de la mañana, del lunes a viernes, ya sábados, varía un poquito, que baja un poquito la ofencia de personas. Entonces comenzamos tipo 6 de la mañana, pero siempre encomendámonos al creador que no nos va a pasar nada. Así como salimos con bien, esperamos regresar con bien para ver a nuestras familias. ¿Y se ha complicado ahora? Coméntanos, ¿cómo era antes? ¿Cuántos años llevas de trabajar en esto? Alrededor de 6 años más o menos, pero sí se ha complicado todo esto. La delincuencia no lo deja a uno. Ya uno no puede andar en paz, ya ha disminuido mucho las personas. Antes ya era muy bonito, te quedaba bastante. Y también ahora tienes que andar volteando por todos lados para poder llevar el sustento diario. ¿Y se ha complicado ahora que la violencia los ha alcanzado? Demasiado, ya las personas ya no se sienten seguras de abordar una unidad en la vida pública. Pero uno tiene que ponerse de la manera conciencia, pensar en realmente quiénes les importan a uno, que es su familia. Y sí, pagamos alrededor de 500 quetzales semanales. ¿Y ahora continúa este papel? Continúa con los demás compañeros. Se sigue pagando esto, incluso pagan hasta 800 quetzales. Y muchas veces, por no dar uno lo que ellos quieren, le dan un par de balas a uno y ahí termina la vida de uno lastimosamente, ¿verdad? Cada día te encomiendas al creador, pero ¿cuál es el mensaje que das como taxista? Pues continúas acá, frente al volante, pues viviendo, pues llevándole el sustento diario a tu familia. Pues el consejo que les doy a los compañeros es no meterse ya con las personas. Si tuvieran la vida, mejor darla para evitar muchos problemas. Si estás en algún punto, tratar de reunir el dinero para podérselo pagar a los señores estos del mismo organizado. Para que no te ganaran, para poder ver a tu familia de nuevo otra vez en la noche. Así como saliste, diciéndoles, regreso en la noche, diciéndoles, aquí estoy nuevamente. Este es parte de los relatos que se viven diariamente con los taxistas rotativos que están expuestos a la ola de violencia que se vive diariamente. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Daniel Coyín.